la gente madre hermosa el objetivo sucio como siempre mira del antonio está terminando de poner esto es que todavía no estaban puestos estos está puesto hasta donde estaba no estaban bien tapadas con la arena y eso veis y está acabando por aquí para posponer los que faltan el último manojo por aquí después de tres meses sí bueno pues sí poco a poco vamos haciendo cosas y ahora estas dos semanas que va a estar el antonio en casa pues aprovechar y adelantar cosas qué pena no tener material comprado para la escalera y eso de amor no es que no ha llegado no ha llegado porque si llega a estar mira que hubiéramos adelantado la escalera pero bueno se puede adelantar un poquito de jardín ir arrancando cosas quitando cosas y nada cosas dentro y nada voy a hacer yo el desayuno y que ya está de eso a las diez y media ya gente d y dime a la puerta hasta la mar y como es mucho más ya la agua para cacho desde una súper soleadísima bélgico bélgica lo que estáis todos y todas bien bajo la protección de las dos ya hemos ido bueno he ido hemos habéis ido conmigo al carrefour y he comprado cuatro cosas lo primero que he hecho al entrar de casa ha sido lavarme las manos con jabón súper bien pero todo lo que tengo aquí de compra todavía no lo he desinfectado así que lo voy a coger un trabajo porque me habéis dicho en un trip en un no sale en un vídeo pero que en un vídeo que tengo que desinfectar todo así que nada puedes infectar ahora mismo todo y os voy a ir enseñando lo que he comprado lo que pasa que no tengo guantes no ha habido ninguna manera posible de comprar guantes porque no hay si no hay ni caros ni baratos ni de fregar ni de ni de quirúrgicos no hay absolutamente nada de guantes así que nada así que intentaremos tocar lo mínimo posible y lo vamos a desinfectar un poco con agua y lejía que es lo único que tengo porque tampoco no hay ningún desinfectante en los supermercados y nada vamos ahora a empezar a desinfectar hermoso os voy a enseñar lo que he comprado mirad he comprado esto de rotuladores súper grande que me ha costado un poco caro me ha costado 13 euros ya está todo desinfectado y las manos lavadas entonces son casi 100 piezas pero es que son buenos porque los que tenemos en casa no pintan y son de marca barata y no valen nada o sea valen para una temporada corta y ya está ya te comprado os enseño primero de esto he comprado el 1 que me ha costado 13 euros pero esto si es bajas buenos días pero esto nos entendremos un montón con esto y mirad he comprado esto para guardar para colgar cosas así en el fregadero y tenerlo más a mano no es que está barato con 29 he comprado limones que estaban también bien de precio a 260 el kilo manzanas 4 kilos he comprado pan de molde que lo voy a congelar he comprado sémola porque harina no había absolutamente nada esta no se lo que me ha costado pero esta es mejor que esta está súper 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 bueno y nada he comprado estos petit suis porque no había petit suis de la marca blanca había sólo de las marcas caras pero habían estos a 50% y quedaban los 12 petit suis a 135 he comprado estos he comprado estas natillas las últimas que quedaban estas y estas que estaban rotas pero bueno he comprado este queso he comprado este queso el edam he comprado embutido también he comprado el 50 por ciento capricho yo comprado más pan y luego pan de barra no había así que he pasado por la panadería yo comprado pan así que nada vamos a desayunar gente madre hermosa y ahora ahora te traen un poquito de tomate rallado tenemos por aquí siempre queso mortadela atún queso de untar por aquí aceitunas y yo he pedido mantequilla ya tengo el garaje que hace más frío que la nevera eso prometo gracias a ver mirad compré esta y compré estas dos y no sé si una slide o la otra no esta slide y la creo que es también a ésta no siempre sí que yo quiero esta la que no es light rico que pintaza ahora le voy a poner un poquito de queso preferiría el queso curado pero bueno sí por favor gracias por ver el video Gracias. 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 Esto es lo que pasa, porque aunque vosotros no lo escuchéis, porque yo os pongo cámara rápida y pongo musiquita, hay gritos y hay peleas a la hora de recoger la casa, ¿no? Esto ha pasado que me he ido a asomar porque estaba escuchando y la de mi le mido que se estaban pegando y he apuntado mal el pie, he pisado los fregones y se ha caído todo. Consejo, no tengáis etiqueta en casa, es una mierda. Gracias. 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 la primera lavadora y la he dicho colgar afuera porque mirad qué viento y qué sol que hace y así aprovechamos y eso nada aunque hace mucho frío estamos a 4 grados pero cuando hace el sol y hace viento es una hora está seco es y así aprovechamos y no utilizamos la secadora lo que sea lo ideal ya tengo el antonio todavía por aquí no sé si se ve hasta por el otro lado y nada son la 1 del mediodía no hay ningún plan no sabéis hoy los niños tienen hasta allá atrás lo veis por ahí hoy los niños tienen libre acceso a la tecnología lo que quieran pero momento fátima no he hecho nada de comida como hemos deseado tan tarde que eran las 11 ya sólo hace un par de horas así que no sé qué voy a hacer de comer voy a preguntar a antonio a ver qué le apetece y nada poco más que hay poco más que contar hemos limpiado las chicas han limpiado aquí abajo han hecho la cocina el salón el comedor el baño la entrada y las coladas y nosotros nos hemos encargado de todo lo que habéis visto por lo hemos limpiado bien no hemos barrido hemos fregado hemos limpio bien los polletes hemos recolocado toda la ropa hemos arreglado un poquito los armarios y lo de la ropa lo de las matas ya os lo he dicho que esas matas estaban todas lavadas en la lavandería pero las tenemos que poner en unas bolsas especiales que no hemos podido conseguir porque han cerrado la tienda donde son esas bolsas especiales donde lo puede ser aspiradora y se y son al vacío y quedan súper pequeñitas y han quedado por ahí a ver si de antonio hoy podemos subir las arriba del todo y dejan de estorbar un poquito más gente una hermosa poquito más que contar poquito más que contar el antonio quiere organizar el garaje que tengo el garaje de vergüenza pero de vergüenza de qué no se ha enseñado nunca de la vergüenza que tengo pero me ha hecho el antonio que nos vamos a meter hoy él y yo que vamos a intentar pues despejarlo aunque sea un poquito así que nada voy a descansar un poquito yo voy a editar un poquito un par de vídeos que tengo atrasados y ya está un poco más ya tenemos el antonio por ahí sabes lo que está haciendo porque me habéis dicho muchas 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 personas así se puede ver por ahí que la higuera esa que tenemos ahí plantada apártame esto jadilla que puede llegar a las tuberías y me puede hacer pues explotar las tuberías entonces el antonio lo que va a hacer es el transporte tras plantarla hacia que la voz está por ahí para está ahí plantando una cosa así que nada veis la higuera está ahí donde está y su blanco y la va a trasplantar pues lo más lejos posible así que nada el pobre también tiene un buen trabajo por aquí no se ha visto todavía pobre está entretenido pobre la verdad qué y mira tiene que estar reventado de estos días de trabajar pero mira está haciendo cosas porque vas con el vestido ese tan bonito de lentejuelas que te lo ha dejado fátima puede ser una chaquita que quiere ir con papi afuera porfa corre mira mira qué contenta está jajaja este vestido se lo regaló hanchunini el tema hermosa en marruecos está todo todo se ve ahora si en marruecos está todo cerrado pero porque porque han puesto mano dura y va el ejército con porras a cascar a la gente porque si no si hija si no estaría lo que nos trae porque atrás para atrás trasplantado la higuera trasplantado se enseña y dice que viene de así que viene de valencia pasaporte generalitar valenciana todo todo en español pues ni nos habíamos fijado no puede cuánto tarda en crecer ni así todo también aquí te ponen los riegos de la plantación el riesgo de 10 a 15 litros si no si no hay lluvia y aquí dice las formas de poda cómo se tienen que cortar y todo eso dice que crece hasta tres metros lo sé lo veis a ver que crezca cuánto crees que tardará en crecer amor ah ah es que ¿que es? oh, bueno, que dorado con un colo abajo, se lo podemos quitar te vas a pintar con papi y con mami si, colores ¿Qué pasa con los colores ahí? ¿Qué pasa con los colores ahí? Venga, Adam ¡Ey! ¿Qué pasa con estos dos cartas? ¡Ey, dos! ¡Ada! ¡Se trampa hace! ¡No, no! ¡No, no! ¿Te lo colores para que te? ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Ada! ¡No! 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 hermosa nuestra cena esto es pesa mirar las obras del volvo tengo por aquí brigo de carne picada que tenía congeladas estos son mini estrellas de pollo que también tenía congelado y no he cocinado nada tengo por aquí las berenjenas de ayer y también tenía sopa congelada que lo he sacado todo era congelado y he cortado un poquito de cebolla y tomate y nada vamos a comer esto va a ser nuestra comida lo que pasa cuando te quedas dormido y has hecho el pan está súper súper bien fermentado tenemos ya por aquí el pan que está fermentando por segunda vez y uno de estos panes los voy a freír para la merienda le voy a poner un poquito de miel y sésamo encima queda muy rico yo por aquí estoy tomando un cafélico el antonio también hecho un café amor salamálico no has dormido al final no tienes sueño estaba mirando una película y nada he hecho un cafélico ya estamos esperando para merendar esto ha sido para despertarme yo y el antonio porque le apetecía así que nada ya viene ya viene ya viene la señora de las lentejuelas ya has visto las galletas está muy buena tiene azúcar pruébala mirad lo que hago es ahora que ya está fermentado lo voy partiendo por ejemplo así así más o menos como veáis de tamaño que os interese y otra vez por aquí no me ha convencido mucho pero bueno voy cogiendo los pedazos y los pongo por aquí intentando que no pierda mucho aire para que salgan bien gorditos y esponjosos de esta manera voy a llevar estos al horno hay al horno perdón a la sartén que ya tengo por aquí calentando no se ve muy bien tengo el trípode en la mano no lo tengo muy caliente para que se cocine bien 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 por dentro vamos poniendo así segundo de tres en tres pondremos así no se meter uno aquí no no va a entrar bien así que nada vamos a dejar que se cueza bien bien que estén bien dorados y luego le ponemos un poquito de miel y un poquito de sésamo y queda súper rico mientras se va haciendo este mirad este ya se va al horno y he hecho tres panes de estos y estos he hecho tres seis nueve diez ya ha pasado como nada un par de minutitos voy a subir un poquito más el fuego hemos empezado por este pues le damos la vuelta a este todavía no está dorado pero bueno como se ha empezado a partir pues le doy la vuelta para que no se siga partiendo más así es que pintada muy rico hacía un montón que no lo hacía un montón un montón no metéis la zarpa como yo no lo hagáis por favor vamos a ver cómo va habéis visto que doradito queda y qué rico voy a preparar un plato yo lo que hago para que esto no quede blanco ves que por aquí queda blanco no pasa nada pero bueno da la sensación que queda un poco crudo lo pongo así de pie un poquito nada unos segundos lo acabo de poner vale un poco más maría no exageres y este también un poquito así nada unos segunditos y el papel de cocina eso no papel de váter no dijo papel de cocina si está en el garaje creo ahora si veis como está todo bien doradito me voy a dar del otro lado así que aguante un poco para no aguantar este también uy este está muy dorado voy a bajar el fuego porque como lo he hecho con aceite de oliva de este el suave de cocinar y ya lo retiramos y vamos a poner la siguiente tanda mirad por dentro cómo ha quedado a ver qué rico he visto que es como mirado que es integral está bien bien lo ámbito y blandito vamos a probarlo a ver muy bueno la gente más hermosa la una de la madrugada y seguimos jalando y voy a comer un poquito de pan con un poquito de queso que no está cortando el antonio y él va a comer los parecillos esto que al final nadie los ha comido nadie ha querido merendar sí sí y nadie ha querido cenar no hemos cenado tampoco ha estado comiendo fruta un poco yogures así que nada gente más hermosa os voy a dejar a todos y a todas bajo la protección de la acción hasta la madre como hace mucho la hecha al agua para cacho desde una súper congeladísima estamos súper 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 temperaturas bajas bárgica salam aleikum khan wgay kum khammuch alikum khan hama khali kumuki madima al furia tala alikum di adiós amor salam aleikum un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.